Déjame que te enseñe un vídeo en el que un avión ha estado a punto de estrellarse en mitad del despegue Un avión comercial con cientos de personas a bordo La verdad, se me pone la piel de gallina cuando pienso lo que deben haber experimentado las personas El miedo que han debido de pasar Pero vamos a ver qué es lo que ha podido ocurrir Porque la verdad es que es súper interesante Aquí tenemos un avión que está despegando, está a punto de despegar en el aeropuerto de Zurich Y fijaos lo que pasa Está cogiendo poco a poco velocidad Y de pronto, es una cosa que yo la verdad no había visto nunca en vídeo Así que me habían contado que podía pasar Y de pronto, mirad, ¡buah! Locura máxima, ¿eh? Locura máxima Pensad que ahí el avión irá a doscientos y pico kilómetros por hora, ¿eh? O sea, si la pista hubiera sido más delgada, etcétera Pues podían haber pasado cosas malas Vamos a volver a verlo Para, pues no sé Pensad un poquito qué es lo que ha podido pasar He leído los comentarios de este post Alguien parece ser que ha dicho qué es lo que ha pasado Vale, lo primero que hay que entender es que En el momento en el que un avión está a punto de despegar Seguramente esto lo sepa mucha gente Pero bueno, por si acaso yo lo voy a explicar Todas las veces en las que un avión va a despegar Calcula una velocidad A partir de la cual Si ya pasa lo que sea El avión tiene que seguir con el despegue Porque no le va a dar la pista para frenar Y por tanto, automáticamente Tiene que seguir con el despegue Ya no es una opción frenar, ¿vale? Y esto es una velocidad que se calcula absolutamente siempre Para cada despegue Una cosa importante que sepáis Que eso pasa absolutamente siempre Siempre, siempre 100% de las veces Y depende de la longitud de la pista Del peso del avión De las condiciones del aire De las condiciones de la propia pista Depende de muchísimos factores Que están todos parametrizados Y simplemente el piloto Pues tiene que mirar Peso del avión Temperatura No sé qué, no sé qué Pues seguramente vaya a una tabla Y le diga cuál es la V1 Para su avión En ese mismo momento Si pasa algo grave Como por ejemplo Se te rompe un motor O cualquier cosa del estilo Antes de V1 Lo que tienes que hacer Es automáticamente Quitas potencia de los motores Y frenas En este caso Como hemos visto El avión Ha pasado algo Antes de V1 Porque lo que ha hecho Ha sido corregir Pero no seguir con el despegue El típico ejemplo que se pone Es si se te rompe un motor Si un avión está intentando despegar Y se le rompe un motor Antes de V1 Automáticamente frena Si se le rompe después de V1 No puede frenar Tiene que seguir con el otro motor Que le queda Despegar Salir al aire Y volver Y aterrizar De hecho esto es una cosa Que yo he podido experimentar En el simulador Con pilotos de Iberia Piloto y copiloto Haciéndolo El procedimiento real Viendo que pasaba Poniéndole esa prueba Súper interesante Un vídeo en mi canal principal De hecho para que entendáis El tema de V1 En el momento en el que pasa V1 El copiloto grita V1 Y el piloto en cuanto oye V1 Quita la mano De la potencia de los motores Porque ya no la puede tocar más Ya tiene que seguir a máxima potencia Todo el rato Es una cosa muy 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 interesante Bueno pues en este vídeo Lo que parece que ha podido ocurrir O lo que yo he leído en los comentarios Es que En las ruedas Ha podido haber algún tipo de error Que ha hecho que el avión Pues de forma Súper dramática Gire hacia un lado Y se puede ver como El estabilizador vertical El rudder Pues intenta corregir Para que el avión Se ponga otra vez recto en la pista Lo volvemos a ver Mirad como de pronto Pasa algo Y mirad el rudder Como se ha puesto automáticamente A moverse Para intentar corregir La situación Se puede ver como estaba ahí girado Muy 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 interesante este vídeo De hecho Hay otra velocidad Es que hay un montón de velocidades Cuando Cuando estudias ingeniería aeroespacial Te das cuenta Bueno hay algunas asignaturas Yo ahora no recuerdo cual era Pero Hay una asignatura En la que estudiamos todas las velocidades Del avión También hay una velocidad Que se llama No se si este es el nombre oficial Pero Era algo como Minimum Control Speed O algo así Que es básicamente La velocidad a partir de la cual El avión Ya puede tener Poder Ya puede tener Maniobrabilidad Con las superficies aerodinámicas ¿Por qué? Porque al principio Cuando el avión va muy lento Si tu mueves Por ejemplo El estabilizador Vertical en la cola No hace absolutamente nada Porque casi no le está dando viento Porque va muy lento el avión Entonces hay una velocidad A partir de la cual Ya se considera Que la fuerza aerodinámica Que se puede generar Es relevante Y por tanto Es una velocidad A partir de la cual Ya puedes usar Las superficies aerodinámicas Bastante interesante también En este caso Como esa velocidad Ya había pasado Ya tenía control Sobre la aerodinámica Del avión Pues podía maniobrar El rudder Para intentar corregir Lo que había pasado también Súper interesante Desde luego De hecho pues Estos son mis vídeos Mirad De hace ya tiempo Tres años Cuatro años En el que Aquí En este vídeo en concreto Los estoy enseñando Por si a alguien le interesa Entender muy bien en detalle Todo el tema De este vídeo ¿Vale? Yo tengo un vídeo aquí ¿Tú qué harías? ¿Qué pasa si se te rompe un motor En el despegue? ¿Es peligroso? Pues en este vídeo Lo que yo hice Es explicaros Aquí yo estaba en Reino Unido Viviendo Y tenía Aquí es cuando empecé A tomarme en serio El tema de editar Y todo esto Pues la cosa Es que Yo me puse A hacer A explicar esto Con ecuaciones Bueno Cuidado con esto Se me fue un poco La pinza La verdad Ya no hago vídeos Tan complejos Pero si alguien Quiere entender Las ecuaciones Por las que se rige Lo que acabo de explicar Las tiene explicadas Muy bien En este vídeo Seguramente ves esto Y dices Sergio se te ha pirado la cabeza Pero os prometo Que si os metéis Dentro del Dentro del vídeo Y me escucháis En ese vídeo Lo vais a entender En fin Espero que os haya gustado Cualquier cosa Ponedmela en los comentarios Muchísimas gracias Por apoyarme En este canal secundario Poco a poco Estamos creciendo Porque al final A mi No solo me gusta Hacer vídeos Súper currados Como los que hago Para mi canal principal Que eso me encanta Es de mis cosas favoritas Sino que también me encanta Hacer vídeos En los que no tengan Que estar tan currados Pero si que os pueda contar Cosas muy interesantes Porque Yo no puedo No abarco tanto Como para poder hacer vídeos Súper súper trabajados De todo Porque no me da la vida Pero si que considero Que hablar de estas cosas Así Para gente que le interesa La aeronáutica Pues es también En fin Cualquier sugerencia En los comentarios Nos vemos En el próximo vídeo